Bueno, Filsic es mi casa, yo soy antofagastina, no me readico en la antofagasta, pero soy 100% antofagastina. Filsic es la fiesta cultural más importante que tenemos en el país. Yo vivo y muero en eventos literarios y realmente Filsic es lo más importante y lo más grande que tenemos. Yo no entiendo por qué todavía no he declarado como derecho patrimonial cultural. La verdad es que yo me siento orgullosa de ser antofagastina, me siento orgullosa de pertenecer a Filsic. Siempre me reciben con los brazos abiertos desde la organización hasta las personas que trabajan en los diferentes servicios que se prestan dentro de este evento literario tan hermoso. Así que yo estoy feliz, agradecida y espero volver muchas veces más con mi trabajo, pero también con el trabajo de todos mis escritores. Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría enviar respecto a este tema? El mensaje que yo quiero entregar, vamos a dividirlo en dos. Primero para los chicos de la comunidad trans y para los chicos de la comunidad LGBTI+. Amense mucho, quiéranse por sobre todas las cosas, como mi ahijado lo dice. Lo más importante es vivirse el proceso paso a paso. No importa quién te juzgue, no importa quién decida ser, lo importante es que seas feliz. Y este libro te va a acercar un poco a la realidad que Matt, el protagonista, te va a mostrar que no solamente tú eres el único, que no solamente tú eres la única que ha vivido este proceso. Como tú, lo han vivido muchísimos más, no estás sola, no estás solo. Y bueno, la verdad es que yo quiero que todos sepan que, lo siento mamá, es un libro que tienen que leer. Yo desde mi corazón quiero regalárselo a la sociedad para que empaticen y para que sepan que todos podemos ser un agente de cambio importante. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!